Opalustre es un compuesto acuoso de abrasión química y mecánica, usado para la corrección de defectos de esmalte superficiales, blancos, cafés o multicolores, incluyendo la decoloración de fluorosis. Opalustre es para uso profesional únicamente. Antes de iniciar el procedimiento, determine y registre el tono base. También es recomendable tomar fotografías para los registros del paciente. Debido al ácido hidroclorídrico contenido en Opalustre, el aislamiento es extremadamente importante. También usted y su paciente deben usar protección ocular. Para un confort adicional de su paciente, aplique un emoliente para los labios antes del tratamiento. Una barrera de resina fotocurable como Opal Dam puede ser aplicada en el margen gingival antes de colocar el dique de goma. Alternativamente, use una punta de oral seal delgada debajo del dique de goma junto al margen gingival para prevenir la filtración y añadir protección al tejido. Cuando use Opal Dam, ponga una resina para construir una línea de 2 milímetros a lo largo de los márgenes gingivales extendiéndose .5 milímetros sobre el esmalte. Extienda la resina más allá del último diente a ser tratado. Donde existan huecos interdentales abiertos, ponga la resina a través de la abertura y sobre el tejido lingual gingival. Eso protegerá las papilas interdentales y el tejido lingual gingival y también agregará retención al Opal Dam. Fotocure la barrera de resina usando un fotocurado rápido. Tenga cuidado al usar la lámpara moviéndola sobre los tejidos blandos. Verifique la línea de acceso de cada diente para huecos y agregue barrera si es necesario. Aplique el dique de goma que está conectado al marco e invierta el dique al borde del margen gingival. Remueva la tapa de la jeringa de Opalustre y asegúrese de conectar la punta blanca. Verifique el flujo antes de su colocación intraoral. Aplique aproximadamente una capa de un milímetro de espesor sobre el área decolorada. Use una copa de pasta de caucho a bajas revoluciones por minuto. Aplique presión de media a alta por 60 segundos a la vez. Succione la pasta de los dientes, luego enjuague. Evalúe y repita según sea necesario. La reaplicación puede ser limitada a las áreas que requieran tratamiento adicional. Después del enjuague final, remueva el dique de goma y el sellado de los dientes, luego enjuague concienzudamente. Aplique gel de fluoruro de sodio neutro, fluoropal, al esmalte por 4 minutos. Remueva el gel de fluoruro, evalúe los dientes y registre el tono final. Los productos de blanqueamiento en casa pueden ser usados antes o después para mezclar o blanquear los dientes tratados. Si el paciente experimenta alguna sensibilidad, espere 24 horas antes de usar cualquier producto de blanqueamiento en casa. Tome fotografías para registrar el resultado. En este caso, en una sola visita al consultorio, resultó en mejoras significativas para el esmalte. Gracias por ver el video.